Seguimos hablando ahora en Zipaquirá de otros motoladrones. Esta vez atacaron a una mujer allá en el barrio San Pablo. Dicen los residentes que se volvió costumbre a este tipo de ataques. Están robando por la mañana, están robando por la tarde. Y a esta mujer, por quitarle el bolso, mire dónde terminó, en el piso lesionada. Así que el llamado en esta oportunidad a la policía de Cundinamarca, barrio San Pablo, para que por favor le ponga el ojo y capture a los motoladrones en Zipaquirá.